Pido que me olvide tu olvido, pero ya es bien sabido, no lo va a conceder. Ando como siempre vagando por algún escenario y no lo vas a creer. Supe que mentías y todo por el bien de los dos. Y otra vez seremos dos extraños. Otra vez volver a hacernos daño. Otra vez estoy en el fondo del dolor. Y otra vez tú y yo por el bien de los dos. Tengo un rincón en la cama que ya no entiende nada y me pregunta por vos. Tengo una mitad que se queja y la otra que no me deja de escapar del dolor. Tengo una tremenda ceguera y no va a ser la primera vez que vuelvo a empezar. Tengo una mitad que se queja y la otra que se queja y la otra que se queja y la otra que se queja. Tengo una mitad que se queja y la otra que se queja y la otra que se queja. Tengo una mitad que se queja y la otra 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 Por acá llegó un mensaje, dice, maestro, más allá de que es el día de un prócer tan importante como San Martín, es el cumple del señor Federico Moneta, así que mandarle un saludo que debe estar muy aburrido, como siempre prendido la radio y a la facultad, abrazo y etiqueta negra para mí, pide hechizo, y esta canción para ustedes, Fede, feliz cumpleaños. Nuestro encuentro, prefiero entregarme al mundo, lo cierto, casi que me muero sin conocerte, casi que me quedo sin bailar, suerte que te vi cantando, correteando por ti, de suerte igual te vi, bailando, me di cuenta yo canto. A ver un grito a esa gente que le esté pasando bien. Casi que la noche me sorprende, pero aunque tarde uno aprende, suerte es amiga de la acción, Suerte que te vi cantando, me di cuenta de tanto, de suerte igual te vi, bailando, me cayó la fecha de quien sos, claro que salpijan, desechan al fuego, ya no está tan limpia. Casi que me pierdo, se llama esta canción. Pero sé que te vi, bailando, dedicada a nuestro amigo Fede, que está cumpliendo años. Correteando por aquí, que suerte igual te vi, cantando, me cayó la fecha de quien sos. Señor Callejeros, día a día se llama esta canción, y así vamos arrancando este lunes feriado. Trato de analizar lo que me está pasando Hay una sola cosa que siento que es verdad Y no me puedo acostumbrar El tiempo me trata de curar Pero sigo cantando, por eso vivo Por ella y por todo lo que se me ha nido A veces me trato de escapar Hacia alguna otra realidad Aguanto día a día lo que me toca Acuesto a mi alma en un rincón Descubro que la vida es otra cosa Sin esa vida la alegría se escapó Día a día se llama esta canción de Callejeros Escuchando la radio después de la Zandunga Que le dio el Inter a Jack Tardones Allí en Alemania Se clasificó a la final del Inter Vamos a hablar después de las 7 De todo lo que tiene que ver con la actualidad deportiva Y a las 7 también Atención a toda la gente que nos escucha Desde la 99.3 Vamos a charlar un ratito con Joaquín Bertola Presidente del Centro Deportivo Recreativo El Enense Porque hoy se conmemora el Día del Hincha De El Enense Así que vamos a estar charlando un ratito con Joaquín Y le vamos a dar espacio Para que salude a todos los hinchas De la institución El Enense De qué más vamos a hablar aquí en los toques hoy Entre otras cosas vamos a hablar de Por supuesto del coronavirus Que es lo que tenemos que hablar Ya hace 150 días Pero vamos a hablar sobre la vacuna rusa La vacuna rusa que apareció De Cayetano apareció Y prometió mucho Pero hay problemas Hay riesgos que no se han publicado mucho Y lo vamos a contar aquí ahora Y de cómo es el proceso Que necesita una vacuna para llegar a realizarse Después también vamos a hablar De lo que pasó el sábado de la noche Cuando encontraron un cuerpo De que van a hacer la autopsia mañana Para tratar de sacar conclusiones Y de saber si por fin Se encontró a Facundo Astudillo Castro Aunque en caso de ser así Sería sin vida lamentablemente El tiempo no para Fabiana Cantilo Y el tiempo no para Yo veo el futuro repetir el pasado Veo un museo de grandes novedades Y el tiempo no para No para Y vamos a hacer un 2x1 femenino Llega Julieta Venegas Esto es Bien o Mal Desde que te pareciste De repente Todo parece brillar Todas estas melodías No decían nada Y ahora dicen más Ahora dice más Todo lo que me importaba Desde tu llegada No importa ya Lo que parecía difícil Ya no representa dificultad Fluye con facilidad Pero me pongo a dudar Me confundo y no distingo Si está bien o si está mal Si está bien Agradezco y te corresponderé Si está mal Como nunca lloraré Mientras tanto Puesto todo por saber Me gusta encontrar Que existe en la vida Esta posibilidad De que todo sea de vuelta Cuando no esperaba Ya no verá Y algo viene Algo se va Pero me pongo a dudar Me confundo y no distingo Si está bien O si está mal Si está bien Agradezco y te corresponderé Si está mal Como nunca lloraré Mientras tanto Puesto todo por saber Si está bien Agradezco y te corresponderé Si está mal Si está mal Como nunca lloraré Mientras tanto Puesto todo por saber Si está mal Como nunca lloraré Mientras tanto Mientras tanto De los riesgos Y de cómo es el proceso De la vacuna rusa Y de lo que pasó Con Facundo También vamos a hablar Vamos a tener Por supuesto Como siempre La buena del lunes Esa sección Que inauguramos hace tiempo Ya Es una muy buena noticia Una linda noticia Tiene que ver con el mundo Del deporte También un poco Vamos a hablar De lo que está pasando Con el fútbol En Europa Con la Europa League Con la Champions League Y además Saliendo un poco Del fútbol Pero siguiendo en el deporte Vamos a hablar de básquet ¿Por qué? Porque empiezan los play-offs En la NBA Ahora escuchamos a Charlie Filosofía barata Y zapatos de goma Filosofía barata Y zapatos de goma Y esta mentira Te hace feliz Quise quedarme Cuando morí de pena Quise quedarme Pero me fui Y en la terminal Y en la terminal Estoy descalzo Y te espero a ti El horribus se ha ido El amor se ha vencido Quise quedarme Pero me fui Filosofía barata Y zapatos de goma Quizás es todo Lo que me vi Y en la terminal Quise quedarme Y en la terminal Quise quedarme Y en la terminal Quise quedarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...que dice que ya se van a juntar a hablar de Charlie García, de Racing, de Nueva Italia... ...y después en un entrecortado grita Filosofía, Barretti y Zapatos de Goma. Vamos a hacer un 2x1 de Charlie, pero en esta ocasión junto con León Gieco... ...interpretando No Quiero Volverme Tan Loco... ...pero también vamos a hacer un 3x1 más tarde de Divididos. ¿Por qué? Porque hoy es el cumpleaños de Ricardo Moyo, vocalista y guitarrista de esa banda. Ahora, León Gieco y Charlie hacen Yo No Quiero Volverme Tan Loco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... ...que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasileña, no mi amor. Yo no quiero vivir paranoico, yo no quiero ver chicos con odio, yo no quiero sentir esta depresión... ...bueno, si acá Charlie García y León Gieco hubieran interpretado esta canción este año... ...diciendo que no quieren sentir esta depresión y volverse tan paranoico... ...hubiera caído con anillo al dedo... ...hubiera caído con anillo al dedo, yo no quiero volverme tan loco... ...yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero saturarte tan triste... Yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Espectacular versión esta de León Gecko con Charly interpretando yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Quiero mandar un saludo muy efectuoso y un abrazo muy fuerte a todos ustedes que están del otro lado acompañándome y dejando que yo acompañe en su tarde. Ahora vamos a escuchar al Indio Soler diciendo Chubif or Not Chubif, pero no quiero dejar de saludar a todos los que están acompañando y apoyando este programa que a partir del miércoles 2 de septiembre, dos toques, va a estar lunes, miércoles y viernes en el mismo horario de 18, 19, 45, todas las tardes de lunes, miércoles y viernes en el aire de la 93.5, la 99.3 y por activafmweb.com.ar. Esto es Chubif or Not Chubif, el Indio Solari. Pasan la mierda yo, recedraje. Me fui a llenar de frititos y estoraje. Y allá fui a llenar de frititos y estoraje. Y allá fui por mi green card, me fui dejando todo, vendí, vendí. El aire acondicionado iba a rajar al fin mi raja de asmen. Corrándose, coyotes de laredo. Come mierdas. Come mierdas. Con dicha vida de aire. Con dicha vida son las cruces de la ruptura. Con dicha vida son las cruces de la vida. Con dicha vida son las cruces de la cruz. Me fui a cruzar, con fiebre y con miedo también, el río Agua. Narcocorridos de Ciudad Juárez, tonto de mí, que así sirve. Narcocorridos de Ciudad Juárez, tonto de mí, que así sirve. Leer en el Evangelio según Hitler A la hora de almorzar Yo allí Pensando en vos siempre Pensando en vos siempre Pensando en vos siempre Siempre extrañándote Pensando en vos siempre Siempre extrañándote Two beef or not two beef Se llama esta canción del Indio Solari Que le pone rock and roll a nuestra Tarde de lunes 17 de agosto Feriado Llega a Babasónicos ¿Cómo eran las cosas? 19, 18, 27 En toda la República Argentina 21 grados 7 décimas Aquí en los Cóndores El Sol todavía permanece Topar otra bomba de humo Y batirme En retirada Nuestra sociedad Me perjudica Vos no sos una chica Cualquiera Qué ridículo es que piensas Que todo es tuyo Inclusive yo Todo eso Tuyo puede ser Pero esta noche Espera los dos Quizás Quizás fue la mañana En que vendados los dos Descubrimos Cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos Nos teletransportamos ¿A dónde Desearíamos Estar? Entonces Deshazé El hechizo Que me obliga A arrastrarme Entre Guinea Y tus Habanas Nuestra sociedad No ayuda Mucho Mientras La pasas Bien Yo luché También hoy Además De ser El día Del hincha Del Centro Deportivo Recreativo Uranense En Alma Fuerte Están de fiesta Porque El Club Esportivo De Verano Cumple 90 años Nuestro abrazo Desde aquí Y nuestras felicidades Para todos los oyentes Que tenemos allí En la vecina localidad Y para los hinchas De Esportivo De Verano Por supuesto Vamos a arrancar Con las noticias La primera Que traje Para ustedes Tiene que ver Con el coronavirus Tiene que ver Con la vacuna Pero no La que va a fabricar Argentina Que Argentina Va a fabricar Conjuntamente Con México La de la Universidad De Oxford Esto lo contamos Ya el lunes pasado Sino que ahora Les traje la noticia De la vacuna rusa Que tanto se habla En redes sociales Problemas y riesgos De la vacuna rusa Sputnik V Si se administra Y luego empiezan A aparecer efectos secundarios Las consecuencias Se medirán Tanto en términos De impacto sanitario Como de deterioro De la confianza El pasado martes Vladimir Putin Anunció Que Rusia Era el primer país En registrar una vacuna Que ofrecía Inmunidad duradera Contra el SARS-CoV-2 El virus que provoca El COVID-19 Desarrollada Por el Instituto Investigación Gamaleya De Moscú La vacuna Ha sido registrada Por el Ministerio De Sanidad ruso Que ha autorizado Su uso solo Para casos De emergencia Pero hay preocupación Por la posibilidad De que en breve Sea administrada El conjunto de la población Y no solo En los casos de emergencia Esta posibilidad Ha abierto un debate En torno a la carrera Por la vacuna Contra el COVID-19 A pesar De que en este asunto La rapidez es importante Lo es mucho más Encontrar una vacuna Eficaz y segura Y es que las consecuencias De administrar masivamente Una vacuna Potencialmente ineficaz Y no segura Podrían ser enormes Los datos Sobre los ensayos No se han publicado El Instituto De Investigación Gamaleya Anunció Que había registrado Una vacuna En colaboración Con el Ministerio De Salud ruso El ente regulador local Que determina Que medicamentos Se pueden usar en Rusia Esta vacuna Se denomina Sputnik V Y el instituto Ha afirmado Que su uso Está restringido A casos De emergencia En circunstancias Normales La aprobación De este uso De emergencia Significa que la vacuna Solo se le puede administrar A personas Que poseen Un gran riesgo De contagio Tales como Trabajadores de la salud Pero no el conjunto Pero no el conjunto De la población Ahora escuchamos Los rancheros Con David Levón Esta canción Se llama Mujer Para volver Para volver a empezar Evaluación Respuestas inmunes De respuestas inmunes Poderosas Y tampoco Hubo complicaciones Sin embargo Los datos Sobre los ensayos De Sputnik V No han sido publicados Y dado que no se han realizado Los ensayos de fase 3 Que requieren miles De voluntarios Para demostrar la eficacia Y detectar efectos secundarios Poco habituales No hay datos Que respalden Que la vacuna Realmente protegería Frente al virus El instituto Anunció Que los ensayos De fase 3 De Sputnik V Empezarían El 12 de agosto En Rusia Y en muchos otros países Sin embargo Muchos científicos Entre los cuales Hay investigadores rusos Por supuesto Expresaron su preocupación Por la posibilidad De que la vacuna Empieza a suministrarse A la población civil A gran escala Lo que normalmente No ocurre Con medicamentos Autorizados Para ser usados En caso de emergencia ¿Cuáles son Los riesgos De esta vacuna? Bueno Si intentamos Completar la carrera Contra el COVID-19 Saltándonos Alguna prueba Podemos terminar Obteniendo una vacuna Que no haya sido Testeada adecuadamente Lo que no sería Ni seguro Ni ético Y todos Saldríamos perdiendo Si la vacuna Se administra Y luego empiezan A aparecer De efectos secundarios Las consecuencias Se medirían Tanto en términos De impacto sanitario Como de deterioro De la confianza De los ciudadanos En las autoridades La clave No está En ser el primero En tener la vacuna La clave está En tener una vacuna Que sea segura Y efectiva Para los ciudadanos Estadounidenses Y para el resto Y para el resto Miran los siguientes Chalamán Chalamán Si pases para volver Lo que ya no te necesito Volverá 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 La canción No te necesito Y en la gran fiesta De vida Y en la gran fiesta De vida A Babilonia Babilonia Lo quemará Esta noche Pasa bien Esa noche No te preocuparás Más A veces pienso Que ya no me haces Afeto Y digo Que ya no te necesito 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 Chalamán Se llama esta canción De los abuelos de la nada De Mazo Lunes feriado 17 de agosto Con la invasión De San Martín 18 y 37 En toda la República Argentina A esta hora Se está realizando La marcha En todo En muchos puntos Del país Por ejemplo En Córdoba En Rosario En Buenos Aires Vi imágenes también Que se está realizando En Río Tercero No sé si en alguna otra localidad Acá por lo menos no Está desde hace tiempo ya En mis historias de Instagram Y de Facebook La encuesta Para votar Para que ustedes deciden Con qué canción Vamos a terminar este programa Las dos opciones son La primera es La Argentinidad del Palo Porque hoy es un día patrio Así que Puse ahí la encuesta Para ver si ganan La Argentinidad del Palo De la Versuit Bergarbat Y la otra es Chau De la banda uruguaya No te va a gustar Ahora vamos a escuchar Un clásico Esto es Arranca Corazones Ataque 77 Evitar Resistir Tu hechizo De suave adicción Como si fuera fácil Dominar mi sentir Y saber Que te vas Y saber que la abstinencia Me puede Todo se vuelve oscuro Y solo puedo decir Más Dame un poco más Quiero intoxicarme en vos Arranca Corazones Hoy Antes del final Quiero intoxicarme en vos Arranca Corazones Dame tu droga Y pensar Que una vez Me dijiste Terminemos todo Mi vida Mi vida es un desastre Y no te quiero en él Pero al fin De seguir Por un laberinto De espejos rotos Y aparecí en un barrio Del que no puedo salir Más Dame un poco más Quiero intoxicarme en vos Arranca Corazones Hoy Antes del final Quiero intoxicarme en vos Arranca Corazones Dame tu droga Dame tu droga Dame tu droga Más Dame tu droga Dame tu droga Dame un poco más Quiero intoxicarme en vos Arranca Corazones Hoy Más Dame tu droga Más Quiero intoxicarme en vos Arranca Corazones Más Dame tu droga Quiero intoxicarme en vos Quiero intoxicarme en vos Arranca Corazones Linda versión Esta acústica En el teatro Opera Ataca 77 Haciendo Arranca Corazones Cuando son las 18 42 En toda la República Argentina 20 grados 4 décimos Aquí en los Conders Sigue estando lindo Che ¿Cuánto hace que no llueve? ¿Cómo está en la lluvia? Hace mucho que no llueve ¿No? Llegan ahora Las pastillas del abuelo Esto es enano Le voy a mandar un mensaje A mi amigo Matías Bertolotti Y le voy a preguntar ¿Cuándo va a volver a llover? Si no sabe Bertolotti No sabe nadie Con basura Siempre algo hay en su galera Vive loco en su cordura Y siente más que cualquiera Su droga es vivir a pleno Se pica con humildad Fuma consejos ajenos Y aspira sinceridad La vida lo educó a los bastonazos Y a veces la muerte también Tuvo como profesor A un diablo bien pirata Que le enseñó que la vida No siempre es ganar Él lo aprendió Lo masticó Y por fin Supo llorar Enano se llama esta canción De las pastillas del abuelo Y así vamos transcurriendo Los primeros 42 minutos del programa Vamos hasta las 19.45 aproximadamente A las 7 tenemos nota con Joaquín Bertola Presidente del Centro Deportivo Recreativo Orenense Para que salude Mediante nuestro aire A todos los hinchas De ese club Porque hoy es el día Del hincha de Orenense Le mando un fuerte saludo También a todos los que están Escuchando desde Elena Por nuestra emisora hermana La 99.3 Y a todos los que escuchan Por internet también En cada parte del mundo Por activefmweb.com.ar Lo educó a los batonazos Y a veces la muerte también Tuvo como profesor A su ángel de la guarda Que le enseñó Que un fracaso No siempre es perder Él lo aprendió Lomático Y por fin Supo reír Y hoy el diablo Y aquí el ángel Ven al pequeño Saltamonte Romper paredes Con el bocho Una vez más Van a brindar Por lo que fue Su mayor creación De integridad Te pasaban las pastillas Enano se llama esa canción Llega Luca Y Sumo No tan distintos Canción solicitada Por nuestro amigo Chuzo Chuzo que lo vamos a tener Aquí con Chizo Seguramente cuando Hagamos alguna peña En alguno de los días Miércoles o viernes Ya veremos ¡Suscríbete al canal!! ¡Suscríbete al canal!! We don't want no more war Waiting for 1989 We don't want no more war Love is slipping away It slips away so fast I always thought That it would last And it would last Look into your book of rules And tell me what you see Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989 We don't want no more war Waiting for 1989 We don't want no more war Right No tan distinto se llama esta canción de sumo que pidió nuestro amigo Chuzo. Waiting for 1989 We don't want no more war Waiting for 1989 We don't want no more war We don't want no more war De ver tanta gente junta Es imponente Esto es imponente Esto es lo que hay que lograr Llegan las pastillas Besión en vivo con la berizo Y basta de competencia la música para disfrutar muchachos Arranquemos cuando quieran El tema se llama realidad ¡Adiós! 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 Por correr no ves lo que perdés Por ganar no sabes la que apostar Tu visión Y tu predicción Y no No te dejan mirar Cuánta gente que no mira atrás Tratan de salir y van por más Y vos Con tanta corrupción Dormís tranquilo en tu mansión Cuánto como mucho me caer De rodillas frente a otras a tres Otra vez Por no saber ver Hoy nos toca perder No matan y no pasan nada ¿Por qué serás? Otra vez que te olvides Todo está parada Sol de alambre Vivo no para por tu pecado capital Hoy los diarios no paran de matar Hoy la tele no para desangrar Y vos Jugas al aire en un sueño Que nunca es realidad Tratando y no dejarte pensar La ignorancia La ignorancia es un arma mortal Convertirla Hoy está normal Comamos por cadena nacional Roba mañana y no pasa nada Porque será Otra vez que te olvides Todo está parada Sol de alambre Vivo no para por tu pecado capital Vivo no para por tu pecado capital Roba mañana y no pasa nada Porque será Otra vez que te olvides Todo está parada Sol de alambre Vivo no para por tu pecado capital Sol de alambre En realidad se llama esa canción La verizo y las pastillas del abuelo Atención la gente de la empresa Si están escuchando de otro lado Si están escuchando desde Córdoba Ya se viene su saludo Su saludo como es habitual Cada lunes siempre De nuestro amigo Ramiro Vamos a ver qué dice Ramiro A ver vamos a escucharlo Hola ok ¿Cómo andás papá? Acá estoy escuchando dos toques Como cada lunes Programón Un poco embolado hoy Porque hace un día maravilloso Para jugar al pádel Y no podemos hacer nada Con esta situación Que estamos atravesando Así que tratando de ponerle Un poco de onda Para que pase más rápido Quería aprovechar Este día conmemorativo Del fallecimiento De nuestro general San Martín Para mandarle un saludo Al Peji Ferviente granadero En la época de la primaria Por allá por el año 2000 2001 Un fenómeno Y otro saludo Para Jeremías Que no lo recuerdo De capa y de espada Pero sí recuerdo Que las granadas Que arrojaba dentro del curso Lo hacían desalojar completo Un fenómeno Quería darte la noticia De que Luciano Va a estar haciendo Una canchita de pádel De blindex Para todos los muchachos Gratis Para que podamos jugar Cuando queramos Así que quería mandarle Un saludo muy especial A él también Abrazo grande Alejo Muy buena jornada Ay, pasaba el saludo De Ramiro Como es habitual Cada lunes Para la gente de la empresa No, no me lo imagino Tampoco a Gildo De Granadero Pero bueno ¿Por qué? ¿Por qué no? No habría ¿Por qué no? Así que le mando Un abrazo fuerte a Ramiro Que escuche siempre A toda la gente De la empresa Espero que eso Que dice de Luciano Sea cierto No lo veo muy probable Pero espero que sea cierto Le mando un fuerte abrazo También a los chicos Que nos escuchan de Córdoba A Gildo A Jere Y a todos los que nos escuchan Esto es Damos un motivo Iván Noble Después De esta canción De Iván Noble Vamos Derecho A una tandita Cortita La tanda de las 19 Cuando regresemos Vamos a seguir Con el bloquecito deportivo El caso de Facundo Que tenemos algo Para contar también Y la entrevista cortita Con nuestro amigo Compañero Joaquín Bertola Desde Elena Para saludar A todos los hinchas Del Recreativo En su día Ya volvemos Dame un motivo Un gran motivo Para no tomar Al pie de la red Estas calicias Tremendas Chifladas Y vamos así Barcos piratas De madrugada Dame un motivo Un solo motivo Para no llenarte El cuello De besos Fantasmas Que importa muy poco Si tu corazón Vive en un piso Cuarenta Sin ascenso Supongo que no te pienso mentir Más que lo que estafan Los espejos Ya despilfarre sangre Y su dolor Haya tiempo Y hace lejos Donde pongo el ojo Pierdo el pelo Viejo cerro Pólvora Mojada Pero pasaría Muchas sobremesas En aquel tatuaje En tu espalda Dame un motivo Un gran motivo Para no tomar Al pie de la red Tras pistas Caricias Tremendas Chifladas Y vamos así Barcos piratas De madrugada Dame un motivo Un solo motivo Para no llenarte El cuello De besos Fantasmas No importa muy poco Si tu corazón Vive en un piso Cuarenta Sin ascenso Dammi un motivo Dammi un motivo Solo motivo Dammi un motivo El invierno El invierno veinte veinte Todo el día Activa FM Noventa y tres Noventa y tres punto cinco La radio suena en el aire Un banco solidario Es un banco que siempre te va a dar una mano Porque existe para ayudarte Y creces si vos creces también Por eso hoy Tenemos la tasa de financiación más baja en créditos De todos los bancos privados Y así Ayudamos a las pymes Y a miles de argentinos A concretar sus proyectos Tenemos un montón de beneficios más Pensados especialmente para vos Conócelos todos En cualquiera de nuestras doscientas cincuenta y un filiales O en triple doble B Punto Banco Credit Cop Punto Cop Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Cooperativa de obras y servicios públicos De los cóntores Energía eléctrica Telefonía Servicios sociales Cooperativa de obras y servicios públicos De los cóntores Progresando junto a su pueblo La decisión individual Es fundamental para cortar la cadena de contagios Por eso, antes de salir Pensá con responsabilidad Si es realmente necesario Cuídate y cuida a los demás El esfuerzo tiene sentido Gobierno de la provincia de Córdoba El primer paso para concretar El sueño de la casa propia Es tener el terreno Por eso, SPI Loteo Zona Norte Los cóndores Los cóndores Te ofrece lotes con todos los servicios Agua corriente Alumbrado público Calles, calles ripiadas Parquización y urbanización organizada Y lo más importante Y lo más importante Es que son con escritura Posibilidad de financiación Hasta en 60 cuotas Contamos con lotes exclusivos Para viviendas Comercios Y también lotes aptos para la construcción de galpones Con la mejor organización urbana y orientación SPI SPI Loteo Zona Norte Los cóndores Seguinos en redes Instagram y Facebook Arroba SPI Loteo Y enterate de todas las novedades O contactanos Al 3571 69 57 81 O 3571 59 20 07 En La Elenense Además de ofrecerte nuestros productos tradicionales Somos fabricantes de premoldeados de hormigón Acercate a nuestros locales Y encontrarás adoquines Ladrillos Block Y losetas cribadas O visita nuestra página web www.lalenense.com.ar En el valle de Calamuchita Un gigante se asoma a través de las sierras Lucón y hermanos Hiperdistribución mayorista Lucón y te brinda un amplio surtido en productos y comestibles Todo en miniaturas y mini porciones Y un amplio abanico en bebidas Al pie de las sierras Muy cerca suyo Lucón y hermanos En Santa Rosa de Calamuchita y Río Tercero Horario de atención Lunes a sábados De nueve a veinte horas Municipalidad de Los Cóndores Trabajando por una comunidad unida Para que cada condorino se sienta orgulloso de su pueblo Con trabajo y desarrollo Municipalidad de Los Cóndores Trabajando para vos Con vos Nuevos proyectos Nuevas historias Con vos Activa FM Noventa y tres punto cinco Invierno veinte veinte Con vos Noventa y tres punto cinco Noventa y tres punto cinco Noventa y tres punto cinco Espera No te enojes Esta vez Lo vi venir Como siempre La reacción Es tan lenta Como mi voz Arrasando con la razón El tsunami El tsunami Llegó Hasta aquí Lo vi venir Lo vi venir Lo vi venir Todo se movió Y es mejor quedarse Quieto Pronto saldrá el sol Y algún daño Repondremos Certo Como soy Me quedo aquí La pinta no secó Y en palabras dije muchas cosas Pero en mi corazón Todavía queda tanto por decir Tanto por decir Tanto por decir No me voy Argentina Me quedo aquí Me quedo aquí Se llama Internación de Gustavo Cerati Y así regresamos De la tandita que tuvimos hace un ratito Tandita corta Y lo prometió deuda Así que cuando Les dije que cuando volvíamos de la tanda Teníamos una nota Así que Ya voy a proceder a saludar A un amigo Que fue profesor Y ahora es presidente Joaquín buenas tardes ¿Cómo estás? Hola Alejo Buenas tardes ¿Cómo andas? Antes que nada Déjame felicitarte Por el nuevo emprendimiento Por este programa Empezaste La verdad que Me pone muy contento Yo estuve como alumno Y ahora escucharte Saber que Estás haciendo lo que te gusta Me alegra un montón Bueno Joaquín Bueno Joaquín Muchas gracias Ahora vamos A tu rol de presidente De dirigente Sabemos que hoy es el día Del hincha del Enense Así que bueno Primero que nada Feliz día Contame cómo Cómo lo están viviendo Paso por nuestra institución Y ha dejado un legado Impresionante Para las futuras generaciones Que vinimos después Y sin duda Es muy merecido Esto Seguramente Ternas Desde donde esté Voy a estar contento En que este día Sea proclamado Como el día del hincha El recreativo Lennens Así que a partir Del año pasado Empezó a proclamar Todos los 17 de agosto Día del hincha El recreativo Lennens Me parece muy emotivo La historia Muy lindo Vimos por redes sociales Vos me hiciste llegar Las fotos Y pusieron una placa En el estadio ¿Cómo fue lo de esta tarde? Sí Teníamos pensado Realizar una caravana Por todo el pueblo Cada uno en su vehículo Con sus respectivos autos Tratando de cerebrar Y dar muestra De la alegría Y la emoción Que significa Ser hincha de este club Pero después Por razones Por ahí Solidarias Y pensando un poco En estos días Que se han vivido En la zona Están movidos Por lo que ha sucedido Humberto Arán Lo que está pasando Por la cuestión sanitaria Por ahí no es Momento Ni motivo De cerebrar Entonces Pensamos Posponerlo Ya va a venir Tiempo Seguramente Así que lo único Que pudimos realizar Hoy fue Llegarnos al Pre-deportivo Donde Pusimos un nuevo Escudo Hecho Con mosaiquismo Que hizo una Dirigente nuestra Carola Martínez Y después descubrimos Una placa Invitamos a la Mujer Y a su hijo En conmemoración Al día del Hinchas Fue eso El único Hávento Que pudimos Realizar Me parece muy bien Está perfecto Además Como bien dijiste Ya va a haber oportunidad Para los días festivos Nunca hay una sola Chance Así que Siempre va a haber Otra oportunidad Para festejar Bueno No sé si querés Estamos saliendo Para los cóndores Para el mundo entero Por internet Y por el 99.3 Para Elena Te doy tu espacio Para que saludes A todos los hinchas De la institución Que presidís Dale Alejo Dale Gracias Sí seguro Ya va a haber Tiempo para festejar Como el club se merece Quiero agradecer A todos los hinchas Los simpatizantes A todos los socios Que este año Tan particular No han dejado De pagar Su cuota social Haciendo gran sacrificio Muchos de ellos Y que nos ayude mucho Estamos viviendo Un año Muy significativo Que es diferente De todos Así que De gran ayuda Es ese aporte Para el club A los dirigentes Que han pasado Por esta querida institución A todos ellos A los que todavía Aún nos acompañan Personas de 60 70 años Que están siempre Apoyándonos Y bueno Y ese hincha Del helenense Que puede estar Viviendo en Helena En otro lugar del país En algún lugar del mundo Que siempre se acuerda De los colores Siempre se emociona Con un resultado Y está siempre Pendiente De nuestras disciplinas Deportivas A todos ellos Que tengan un feliz día Y gracias Por también Acompáñarnos Nuestra trivia Por las redes sociales Y subir cada uno Sus fotos Y algo Representativo Bueno Todavía sigue Se podría decir Que para el club Lenen Se nos va a salvar O ser organización De la Copa Mitre Porque es un año Muy duro También me imagino Lo que debe ser Para otras instituciones Cuando nos comunicamos Con otros dirigentes Siempre hablamos De lo mismo Si esa obra Fue sin dudar De tenis De ese lindo club Y bueno Una vez más Agradecerte a vos Y a toda la gente De La Enense Gracias, gracias Alejo Esperemos Jodernos pronto En una cancha De fútbol Como rivales Pero estando Compartiendo Hay un momento Deportivo Y bueno Les mando Un abrazo A todos los hinchas Relativos La Enense Gracias por el apoyo Incondicional Y bueno Cuando pase todo esto Festejaremos Como señales En nuestro club Listo Joaquín Muchas gracias Y que tengas Un buen término de día Dale Alejo Un saludo a ustedes Hay pasado Joaquín Bertola Presidente Del Centro Deportivo Recreativo La Enense Contando más o menos Cómo están viviendo En el club vecino Toda esta situación De pandemia Y además Porque hoy es el día Del hincha De ese club Así que Una vez más A todos los hinchas De La Enense Que nos escuchan Por nuestra emisora Hermana Que tengan Un muy buen día Y bueno Ya tuvieron el saludo De su presidente Ahora vamos a escuchar Los redondos Esto es queso ruso Pasó de moda el Volvo Como todo viste vos Como tanta otra tristeza A la que te acostumbras Ahora vas comprando Perlas teuchas Sin chistar Calles inteligentes Alemanas para armar Y muchos marines De los mandarines Que cuidan Que cuidan por vos Las puertas Del nuevo cielo El bronceador Charlotte Cuidan De la radiación Rematan El electro De Elvis Al morir Fíjate De qué lado De la mecha Te encontrás Con tanto humo El vello Quiero fuego No se ve Y hay algo en vos Que está empezando No asustarte Cosas de hechicería Serían desafortunada Serían desafortunada A esta hora tenemos 18 grados Dos décimas Aquí en los cóndores 17% de humedad Va aumentando la humedad Al final nadie Fue capaz De decirme Cuando va a llover Que manera extraña La lluvia Por favor Otra de las noticias Que no tiene nada Que ver con el deporte Es lamentablemente Del caso De Facundo Estudillo Castro Que se le realizará Una autopsia Al cuerpo encontrado En la zona de búsqueda Será trasladado A la ciudad de Buenos Aires Y este martes Se realizará el procedimiento Para determinar Las causas de la muerte Y los datos De la persona hallada Cristina Castro Madre del joven Desaparecido Aseguró A mi hijo Lo desaparecieron Por romper La cuarentena Los restos Esqueléticos Fueron encontrados En un cangrejal A varios metros De ruta 3 Cerca del límite Con Bahía Blanca Y a unos 30 metros Fue hallada Una zapatilla Que según la madre Del joven Cristina Castro Le pertenecía Una parte Del equipo argentino De antropología Forense Trabajó en el lugar Este domingo Los expertos Intentaron recopilar Datos En torno a la persona Hallada muerta Y la forma En la que se produjo El deceso La autopsia Se realizará En la morgue Del Poder Judicial De la Nación En Buenos Aires Y los resultados Se concederían En las 24 horas Siguientes Solicitamos Que la autopsia Se realice En la morgue Del Poder Judicial De la Nación No solo Porque se trata De una desaparición Forzada Sino además Por el hecho Que participaron Las fuerzas De la policía Bonaerense En el transcurso De la investigación Contó a todos Noticias La forense Virginia Kramer Que actuará Como perito De parte Y como ya son Más de las 19 Ya tenemos inaugurado Hace 13 minutos El bloquecito deportivo La buena del lunes Que tiene que ver Con el deporte Es que La legislatura De Córdoba Sancionó ayer Designar Con el nombre De Osvaldo Hueve Al sector De cabinas De transmisión Del estadio Kempes Después Después del jueves pasado Conocer La lamentable muerte Y la pérdida Del turco Osvaldo Hueve Lo homenajeamos Aquí con Jorge El sábado Un rato Ayer Ayer a la noche Domingo por la noche La legislatura De Córdoba De Córdoba Sancionó Que la zona De cabinas De transmisión Del estadio Kempes Se pase a llamar Osvaldo Hueve Y también La sala de prensa Llevará el nombre De Víctor El Negro Brizuela Siguen los redondos Dos por uno Ahora Etiqueta negra Venía rápido Muy rápido Y se le soltó Un patín A él que era Rey de esta jungla Se le soltó Un patín Su corazón No era un hotel Aunque corría Y se derrumbó 19, 16 En toda la República Argentina Entre otras cruces Son unos redondos En este bosque Y yo que pregunto Por la lluvia Por acá me dijeron Me llegó un mensaje Que dice Aparte Aparte de saludarme Para el programa Yo agradezco Ese saludo Dice que Probemos Con hacerle pagar Un asado a Ramiro Que por ahí Llueve Así que Tenemos que probar Ese método Así que Así que bueno Vamos a probar A ver Vamos a empujarlo A Ramiro Para que pague Un asado Después que pase Todo esto Todo esto Y a ver Si así llueve Como una hoja Derivo en tu mismo Turbio río Entre amuletos Y talismanes Su destino Su destino Desafio Si su nariz Crecía De tamaño Prometía Amar No le robaba Nunca Nada A nadie A nadie Especial Ganó un orzuelo De tercero Atención Amantes del básquet ¿Por qué digo esto? Porque comienzan Los play-offs De la NBA En la burbuja De Orlando Este lunes Cuatro partidos Abrirán la post-temporada De la mejor liga Del mundo En básquet Por el este Y con el mejor récord De la liga Los que terminaron En el puesto Número uno Fueron los Milweight Bugs De Giannis Antucompo El conjunto Que lidera El jugador Más valioso Del NBA No mostró Su mejor cara En la burbuja Pero igual Parte como Gran candidato A la conferencia Se enfrentarán En la primera ronda A los Orlando Magic Por su parte Los vigentes campeones Toronto Raptors Acabaron en la segunda posición Y jugarán frente A los Brookings Nest Las otras dos series De primera vuelta Pro-teganizarán Bolton Celtics Frente a los Philadelphia Y los Indiana Parsers Frente a los Miami Heat En la conferencia En la conferencia del oeste Los que terminaron En la cima Fueron los Ángeles Lakers De Lebron James Gracias a una marca De 52 victorias Y 19 derrotas La segunda franquicia Con más campeonatos En la historia Los equipos más peligrosos De la liga Y tal vez Ante el jugador Del momento Los Portland Trail Blazers De Damian Lillard Serán un duro escollo En el camino Al título La otra franquicia Los Ángeles Los Clippers Terminaron en la segunda colocación Y tendrán como rival A los Dallas Mavericks De Dula Nondich Denver Nuggets Se enfrentará A los Utah Jazz Y el tremendo cruce Entre Oklahoma City Versus Los Houston Rockets De James Harden En la conferencia este Los Midway Books Frente a los Zordano Magic Jugarán el primer partido El martes 18 de agosto A las 14.30 Hora de Argentina El partido 2 Será el jueves 20 A la hora 19 El partido 3 Sábado 22 A la hora 14 Y el partido 4 El lunes 24 En la hora 14.30 Los Toronto Raptors Se enfrentaron A los Looking Nets El primer partido Ya se jugó Ya nomás les digo El resultado Porque se jugó Hoy a las 17 El partido 2 Se jugará el miércoles A las 14.30 El partido 3 El viernes A las 14.30 Y el partido 4 El domingo A las 19.30 Los Bolton Celtics Los Bolton Celtics Los indianas parceres Los indianas parceres Frente a los Miami Heat Jugaron hoy a las 17 El primer partido Hoy jueves A las 14 El partido número 3 Lo jugará en el sábado 22 A las 16.30 Y el partido número 4 El lunes 24 A las 19.30 Todo esto en la conferencia del este En la conferencia del oeste Jugarán los Lakers Frente a los Portland Trailblazers El primer partido hoy A las 22 No Mañana El martes A las 22 El partido número 2 El jueves A las 22 El partido número 3 El sábado A las 21.30 Y el número 4 El lunes Los Ángeles Clippers Frente a los Dallas Mavericks Jugarán hoy a las 22 El miércoles El segundo partido a las 22 El viernes El partido número 3 A las 22 Y el domingo El partido número 4 A las 16.30 El tercer cruce del oeste Es entre los Denver Nuggets Y los Utah Jazz Que jugaron hoy A las 14.30 El primer partido El segundo partido Lo jugarán a las 17 El miércoles El partido número 3 A las 17 El viernes Y el partido número 4 Lo jugarán el domingo A las 22 horas De Argentina El cuarto y último cruce De la conferencia oeste Tiene que ver Que se van a enfrentar Los Oklahoma City Thunder Frente a los Houston Rockets De Harden El partido número 1 Será mañana Martes a las 19.30 El partido número 2 Es jueves A las 16.30 El partido número 3 El sábado a las 19 Y el partido número 4 El partido número 4 El lunes a las 17 Los playoff Estos son los playoff De la NBA Esas motos que van a mil Solo el viento te harán sentir Nada más Nada más Si pudieras olvidar tu mente Frente a mí Frente a mí Mal venido a las 19.30 Mal venido no rumbo Mal venido campeón a este agujero Mal venido a los que siempre damos vueltas Por lugares donde nunca sobra lo que nos falta Es por ser agua fiestas Acá nadie se la apunta Con viento a favor Appena salvamos la ropa Mal venido al rincón De los que di là del pasado Mala leche, salud Y nada de lágrimas Las lágrimas Pas, 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 pas No, no, no Mal venido no rumbo Mal venido campeón a este cementerio No, no, no Mal venido no rumbo Mal venido campeón a este agujero Y vos que creías En creer en cada libro Recién escuchamos seminare Ahora escuchamos los caballeros de la quema Siendo mal venido Recordarles también a ustedes Que después Al término de este programa Y calculo que Entre las últimas horas de esta noche Y las primeras horas de mañana Ya va a estar subido En Google Podcast Y en YouTube La editorial Y el programa completo En esta edición número 13 De Dos Toques Mala leche, salud Y nada de lágrimas 19-27 Mal venido Mal venido Mal venido los caballeros de la quema Llega de vididos Esto es Amapora del 66 Después de llover Bañaron las aves Su cansancio de ayer Sociedad de caras robadas Que desprenden la piel Siembra poesías de sueños de ayer Que trasciende al ser Mi viejo cristal ¿Por qué escuchamos Divididos ahora? Porque el 17 de agosto de 1957 Nació el cantante y guitarrista Ricardo Esmoyo Hace un rato escuchamos Sumo Moyo fue Partícipe de Sumo Y ahora es el líder Vocalista y guitarrista De Divididos Ponte de pie Hombre ilusión Siguen las lluvias No vamos a estrar Pero el tiempo es hoy Trenes de mimbre El sueño de... Las efemérides ajenas a radio Las buscamos Tanto yo como Rafa En la página de Radio Mitre Radio Mitre Que ayer cumplió 95 años de vida Vivo a pesar del dolor Si me sonreo ¿Qué más pasó un 17 de agosto? Por ejemplo Es el cumpleaños también De Robert De Niro Reconocido actor El 17 de agosto de 2005 Lionel Messi Debutó con la selección mayor De Argentina Oficialmente por ejemplo La curiosidad de ese día Que Messi ingresó en el segundo tiempo Contra Hungría Con Pekerman Como director técnico Fue que duró apenas 40 segundos En cancha Porque se retiró expulsado Por un supuesto codazo A un jugador húngaro Después de tanto andar Caí en mí Un universo Esperándome No hay faltas más Ni desesperación Ahora sé que estás ahí Amapola El 66 Divididos Amapola El 66 ¿En qué cuerpo Estás hoy? Seguimos con Divididos Esto es Pepe Luis Feliz cumpleaños Agradecemos a Chuzo También que nos mandó Recién la información Sería muy lindo Muy notable Saber la historia De esta canción Que se llama Pepe Luis De Divididos Según Rafa Una vez me dijo Que podía ser Dedicado al Flaco Espineta Porque Pepe Luis Del Flaco Espineta Del Luis Después dice Melodía de Pescado Por Pescado Rabioso Pero no sé Qué tan confiable De dónde lo sacó Rafa Eso Que el pelo pide al caminar Resortes de un andar Clavado en los 70 Dos de cristal en la bolsa Más rápido que un rayo Un mundo en miniaturas Revistas de rock Pero de rock nacional Rey del ping pong Pero más reyes Del pojo El sapo allí En su latita De Nesquí Un artesano Hasta en su manera De mirar Aquel mueble De su vieja Cajones de los misterios Melodías Melodías de pescado Pepe Luis Pepe Luis Pepe Luis Pepe Luis Pepe Luis se llama esta canción De divididos Escuchamos un 3x1 De divididos Que hoy es el cumpleaños De Ricardo Moyo Esto es a la delta 19.33 En toda la República Argentina 17 grados 7 décimas Aquí en los cóndares 19 es el porcentaje de humedad Una chica en el cielo Vive en mi océano Zavaje Una radio que se cae Mientras duerme el pájaro saca Una radio en el mar Una chica en el cielo Todo el tiempo A la delta Se llama esta canción De divididos Y vamos a hablar Un poquito de fútbol Si vamos a hablar De fútbol Por supuesto ¿Qué hay para contarles De fútbol? Bueno Que todavía En el fútbol argentino No hay competencias Si se están entrenando Falta un mes Para el reinicio De la Copa Libertadores Más bien Para el reinicio De los equipos argentinos En Copa Libertadores Que arrancan El 17 de septiembre Hay competencias europeas Gracias a Dios Hay competencias europeas Es lo que nos mantiene Contentos Felices Alegres A los que miramos Mucho fútbol Hoy se definió El otro finalista De la UEFA Europa League Y ya tenemos Finalistas para el viernes Ya tenemos semifinalistas Para mañana Y para el miércoles De la Champions Todo esto ¿Por qué? Porque Sevilla Por ejemplo Que es el club El club más ganador De la Europa League Jugará la final Frente al Inter Los andaluces El miraron ayer Domingo En Manchester United En un partido a tip Coloca a tajón al arquero De Sevilla ayer Por favor El Inter Le metió 5 Hoy Al Jack Tardones Con una muy buena actuación De la Argentina Doctor Martínez Hasta donde lo pude ver Así que el viernes A las 4 de la tarde Sevilla-Inter La gran final De la UEFA Europa League Y el otro partido Que termina de elaborar El plan futbolero De fin de semana Tiene que ver con que El sábado Va a estar la final De la Champions ¿Quiénes jugarán la final? Todavía no lo sabemos Porque la Champions Se definirá entre Franceses y alemanes Mañana Desde las 16 El Paris Saint Germain Enfrentará al Red Bull Leipzig Y el miércoles Jugarán por el otro pase A la final El Olympique de Lyon Y el Bayern Múnich El Bayern Múnich Que dejó un lío En Barcelona Ma admite el lío Que dejó el Bayern Después de esos 8 goles Cataluaga Zandunga Que le dio el Bayern Al equipo donde juega El argentino Lionel Messi El Barcelona Que ya Corrió de su cargo A Kike Setién Que era el entrenador Seguramente lo harán Con Erika Vidal Quien es su director deportivo Ronald Koeman El histórico jugador De Barcelona El holandés Que actualmente Es entrenador De la selección alemana Holandesa Seguramente será El nuevo entrenador De Barcelona Dicen que por ejemplo Hay ciclo cumplido Ya para Piqué Para Jordi Alba Para Sergio Busquets Y para Luis Suárez El uruguayo también Que se habla De que puede volver Ver a la Ajax El club holandés El club holandés Elaboraron una oferta Todo esto culpa ¿De quién? Del Bayern Que le metió 8 Nada más y nada menos El Barcelona Le ganó 8 a 2 El viernes pasado Llegan las pastillas 19.39 Que vicios tengo Se llama esta canción Solo tenés que pensar más No lo tenés que pensar más Lo único que lo salvó Es que se lo tomó en serio ¿Quién tuvo la idea La idea de perfección? ¿Cómo puede ser No poder ver El opuesto de esto ¿Cómo puede ser ¿Cómo puede ser No querer ver Tomarse lo en serio No darse por muerto Es imprescindible Lo único que imprescindible Lo único que lo salvó Es que no se dio Es que no se dio Por muerto La perfección es eterna Hoy ¿Cómo puede ser No poder ver Que ya no hay opuestos ¿Cómo puede ser ¿Cómo puede ser No querer verlo Tomarse lo en serio Es no darse por muerto Imprescindible Lo único es Imprescindible Documentos Documentos Esta es una de las canciones Que le da ritmo A las canciones Que implementan Los que van a ver La vela puerca Por ejemplo Cuando cantan Vamos a la vela En el ritmo De la trompetita Vamos a la vela Deja El ritmo Para que después La gente le ponga La letra A esa musiquita Donde La gente que va A ver la renga Por ejemplo Canta Vamos a la renga Con huevo Vaya al frente Que se lo pide A toda su gente Esto nomás lo digo Porque tengo muchas ganas De ir a un recital Nada más Para amanecer Dos en tres La noche que me perdí Me encontré Con su amor Y en vez de desesperarme Me fui contigo a vivir Esto es el cínico Beto Cuevas Camino hasta morir Porque es de ella mi amor La vida es decepcionante Pero contigo aprendí Me fui contigo a vivir Pero contigo aprendí La verdadera historia Se esconde atrás Una memoria de horror La encuesta Ya cerrada Fue ganada por La canción De la versión De la Argentina Del Palo Así que con esa canción Nos vamos a ir En unos minutos Nada más Después pasaditas las ocho Llega Nacho González Con Radio Play Ahora antes de irnos Arcano 14 Sky y Benison 키 Vuelca De la Convention Subtítulos Table Atch Justo que estamos escuchando de Sky, una noticia que tiene algo que ver, pero nada que ver a la vez, porque se trata de la otra vereda, que es la vereda que maneja el Indio Solari, porque hace 57 segundos exactamente, el Indio Solari publicó en sus redes sociales, sus redes oficiales, que hay un concierto especial de 15 años de los fundamentalistas del aire acondicionado desde los satélites. Esto cuando el sábado 26 de septiembre... Un nuevo encuentro virtual. El sábado 26 de septiembre, 21 horas, capacidad delimitada. Obviamente con entradas que están a la venta. El Indio posteó que los fundamentalistas están felices de denunciarle este nuevo encuentro virtual para cortar distancias y sentirnos un poco más cerca. Los fundamentalistas del aire acondicionado desde los satélites, sábado 26 de septiembre, ingreso 17 horas, show 21 horas, entradas a la venta a partir del miércoles 19 del 8 a las 15 horas. Un porcentaje recordado irá como donación a la Garganta Poderosa. El ingreso será desde las 17 horas. Desde ese momento y hasta el show vamos a compartir imágenes inéditas sobre la historia de estos 15 años de fundamentalistas y un documental con entrevistas y testimonios que rodeamos especialmente para este show. Capacidad limitada. No queremos que el sistema se sature y nadie se quede afuera. Así que preferimos tener menos ticket a la venta y asegurarnos que todo funcione correctamente. Esto decía y esto pone el Indio Solari y sus redes sociales anunciando que el 26 de septiembre los fundamentalistas del aire acondicionado tendrán un show virtual. Gente, nos tenemos que ir. Son las 7 y 48, nos pasamos unos minutitos. No hay ningún problema porque rellena a las 8, viene Nacho. Vamos a escuchar los últimos temitas. Esto es Ya No Sé Qué Hacer conmigo, el Cuarteto de Nos. Dedicado a mi amigo Darío. Ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Moliere, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor porque me daba placer, ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador. Me oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando. Cosas que tienen que recordar ustedes y también yo, por supuesto, pero a partir del miércoles 2 de septiembre a dos toques tendrá su edición de lunes, de miércoles y de viernes. Seguimos sumando el programa en vivo en la radio, tenemos todas las mañanas cubiertas de lunes a viernes con Mañana Activa de Rafa, y los sábados arranca Juan, seguimos yo y Jorge, los domingos tenemos a Juan también en vivo, y ahora por la tarde lunes, miércoles y viernes aquí yo haciendo dos toques en vivo. Ya estuve tranquila, estuve hasta las manos, hice el curso de mitos... Llega la renga y ya con esto casi que nos vamos... Hoy voy a bailar... La nave del olvido... A la nave del olvido... Olvido mi gotera... Y mi reacción criminal... También que se acuerden ustedes que desde las últimas horas de hoy, y las primeras horas de mañana en Google Podcast va a estar subida la editorial de hoy y además el anexo de todo el programa completo. Para quien no lo haya podido escuchar y tengan nada de escucharlo, va a estar ahí en Google Podcast, es totalmente gratuito, así que pueden entrar y escucharlo ahí también en YouTube. Señores, 19.50, 17 grados dos décimas a esta hora aquí en Los Cónderes, 17 grados no es mucho, está lindo, no está tan frío todavía. Ustedes eligieron esta canción... Y con esta nos vamos. Tenemos la calle más larga... No, el río más largo, la calle más ancha... La calle más larga, el río más ancho, la fina más linda del mundo... El río más largo, la calle más ancha... La argentinía del palo, señores. 17 de agosto, el general San Martín tiene su día hoy... Hubo una marcha, también en todo el país... Tenemos todas estas cosas que dice aquí el Pelodo Cordera... Tenemos mucho, pero a la vez tenemos poco, señores. Nos vamos el próximo lunes, aquí, haciendo dos toques. Gracias a todos, y nos vemos dentro de siete días. Los Gatti, Barreda, Monzón y Cordera también... Matan por amor... Dano, gallegos, judíos, criollos, polacos, indios, negros, cabecitas... Pero con pedido en francés... No somos de un lugar santo y profano a la vez... Misturas de alta confusión... La argentinidad... Al palo, la argentinidad... Al palo, la argentinidad... Al palo, la argentinidad... Al palo... Al palo, la argentinidad... Al palo, la argentinidad... Diseminados y en franca pasión... Hoy nos espera el mundo entero... No es para menos la coronación Brotar en un cauto del suelo argentino Y no me vengan con cuentos chinos Gereche, Cardel o Paradora Son los number one como también lo soy yo Y argentinos, gracias a Dios La argentinidad, al palo de la argentinidad Al palo de la argentinidad Al palo de la argentinidad Al palo Gereche, regáñen las incitaciones Y en el comulado De los madrones Y la leche adulterada Ánzanos enغunas enfrían, el orto NANIEMENE NI SU PRIME NIGUDO No el tener Y los narizekazos en el congreso Que estamos esperando A N selection de granero del muro Si calzó las show para la bufarda plankó la que está tan orden Tengo cuentas, no las pierdes Dijo el ministro De cuartita, baja, serenor Y chale algo Cábanos, lágrimas de los gobiernos Cinco presidentes en una semana Con un muñeco de cabrón Con un tiro en la cabrera ¿Por qué me vine a confiar a mí con la pica monta? Si yo la tengo mucho más grande que vos A lo boludo como vos me lo cujo de parado Cuando vos fuiste, yo ya fui y vine cuarenta veces ¿Y cómo no creen que los que ven son unos fondos de mierda? Yo soy una magia de gana Este país está lleno de ladrones Yo, argentino Como el tiro en el corazón de Favaloro De léctasis a la agonía Osirá nuestra historia Podemos en lo mejor O también en lo peor Con la misma facilidad Argentinidad Al palo de la 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 argentinidad Al palo, al palo, al palo, al palo Si la música te conecta Es porque nos escuchas todos los lunes A dos toques Por Activa 93.5 ¿Te gustaría tener tu casa propia en Los Cóndores? Loteo Altos del Cóndor Te ofrece terrenos de distintos tamaños Con facilidades de pago Adaptadas a cada situación en particular Para que puedas dar el primer paso ¿Y sabías qué? Los terrenos cuentan con obras de servicios públicos Y escrituras inmediatas Que te permitirán gestionar un crédito personal Contactate con Loteos Altos del Cóndor Por redes sociales O al celular 3571-551710 Fundamentando momentos en la radio Directamente a donde vos estás Activa FM 93.5 Invierno 2020 Nos cuidamos juntos ¿Estás construyendo? ¿Refaccionando? Tu proveedor oficial en Maderas Maderera San José Alma Fuerte Ya nos conoces Tenemos lo que necesitas A la hora de construir con maderas Tirantería Machimbre Aislantes Y chapas para techos Molduras Maderas para decks Placas melamínicas Perfilería Y herrajes para muebles Aberturas Maderas para obra Maderera San José Reparto en toda la zona Teléfono 472-335-470-335-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470-470 que teníamos al iniciar la pandemia, casi triplicando su número. El gobernador pidió a todos los cordobeses extremar las medidas preventivas y actuar con responsabilidad social para hacer frente a este virus que azota al mundo y que aún no tiene vacuna ni remedio. Gobierno de la provincia de Córdoba. A pesar de la pandemia, Córdoba no para. Por eso, seguimos haciendo obras que ayudan a mover nuestra economía. En Río Cuarto, Juan Schiaretti presidió mediante videoconferencia la firma de contrato para el inicio de...